La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, celebró 10 años de la creación de la licenciatura en biotecnología que forma parte de la oferta educativa de la Facultad de Ciencias Biológicas. Las actividades conmemorativas se realizarán hasta el 26 de octubre y dieron inicio con la conferencia magistral La Importancia de la Biotecnología Médica, impartida por la rectora, quien recordó frente a los estudiantes que gracias a la biotecnología se puede desarrollar, se pudo desarrollar en tiempo récord la vacuna contra COVID-19. Y me da gusto de verdad ver que esta licenciatura, de la cual yo tengo el gran privilegio de ser parte de su planta académica, cada vez es más sólida, más fuerte y cada vez los veo a ustedes más seguros, jóvenes, más confiados de que van a hacer cosas importantes.